Gracias, señor presidente, y gracias a la comisión por esta invitación que esperamos contribuir a sacar un mejor proyecto. En gran parte coincidimos con los colegas en las observaciones del proyecto. Más que todo quiero enfatizar que este proyecto es valioso desde una política pública que busca una mayor seguridad vial y un uso más eficiente de las vías, ¿no? La posibilidad de controlar efectivamente a los infractores de exceso de velocidad contribuye a la seguridad del tránsito. Actualmente ese control es más bien ocasional, excepcional, entonces el conductor no está seguro que lo van a sorprender, de modo que no adecua necesariamente su conducta a la ley y en cambio una posibilidad real de ser fiscalizado en aquellos lugares idóneos donde corresponde a fiscalizar por ser un riesgo real de accidente, va a tener mayor precaución. Entonces da eficacia a esa norma y es también una contribución importante desde el punto de vista procesal al establecer un procedimiento administrativo que libera a los juzgados de una tramitación realmente inoficiosa en los hechos porque citamos millones de personas o miles porque no sé si alcanzaremos porque efectivamente todos los tribunales no dan abasto a tramitación, va muy pocas personas, 5% si es que va al tribunal a pagar la multa personalmente o a dar una explicación. La mayoría paga a través del registro, a través de la renovación del permiso de circulación. De modo que todo este costo de millones de cartas no tiene mayor eficacia jurídica en los hechos, ¿no? Se trata de una infracción más bien objetiva, binaria, es sí o no, de modo que la intervención jurisdiccional de un juez letrado no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces la tramitación administrativa automática parece como el procedimiento idóneo. Se mantienen un poco las cartas, hay cartas igual en el procedimiento nuevo, de modo que igual hay un costo, quizás debiéramos unos años más cuando estemos más digitalizados, cuando esté el domicilio electrónico como algo más obligatorio para los ciudadanos, tener un sistema como el español, que es un cartel público abierto vía web, donde la Dirección General de Tráfico publica todas las multas que cursa diariamente y el conductor tiene la carga de notificarse, de mirar ahí si tiene multas o no, y eventualmente le llegan a su correo electrónico también las denuncias. Nos ahorramos todas las cartas, mayor certeza jurídica, mayor eficacia, ¿no es cierto? Y tenemos ahí un software que se desarrolla, tendrá un costo inicial y después un costo de mantención. Me refiero a que esa modalidad futuro parece ser la más eficiente desde el punto de vista de economía financiera, economía jurídica, dándole certeza a los ciudadanos y sin todos estos costos de las cartas que sabemos no llegan a domicilio. Pero eso es a futuro, digamos, para perfeccionar este sistema. Yendo ahora a los matices de diferencia que tenemos con los colegas, bueno, coincidimos, por un lado, la eliminación automática, los tres años de las anotaciones, ¿no es cierto?, para que la persona no tenga que ir al tribunal uno a uno a pedir su prescripción. El registro civil revisa en su sistema tres años que incorporó la multa, las elimina masivamente y así la persona no tiene que ir año a año a aclarar esa prescripción. Por otro lado, la quinta, cuando habla del proyecto de cinco más infracciones cometidas en seis meses, también es muy ambiguo, ¿ya?, debiera haber un agravamiento de la sanción desde la quinta, sexta en adelante, de forma automática, ¿bien? Disentimos un poco en cuanto a la suspensión de licencia por falta gravísima, que sí debiera haber una suspensión por cuanto, desde un punto de vista de igualdad jurídica, quien lesiona un bien jurídico de igual manera, sea que lo haga a través de una fiscalización con carabineros que se ha sorprendido en esa instancia, o sea, a través de medio automático, debe tener la misma sanción. Al establecer que no habría suspensión en los casos de falta gravísima detectada por medios electrónicos, produce un quebrantamiento de esa aspiración, ¿no es cierto?, del just puniente del Estado, que es, ¿no es cierto?, establecer la misma consecuencia jurídica para quien lo quebranta, ¿bien? Así que creemos que debe mantenerse la norma, nosotros propusimos un texto que adecua un poco, da un espacio al propietario denunciado a presentar algún conductor presunto ante el juez de policía local con alguna justificación fundada, será un familiar, será un trabajador, el juez evalúa la situación y aplicará la suspensión al conductor que aparece individualizado y acreditado, sino aplicará una sanción al propietario. Pero liberar de suspensión las faltas gravísimas detectadas por medios electrónicos creo que es una mala señal, establece una desigualdad jurídica porque el fondo aquel que tiene dinero fácilmente va a pagar las multas, no va a sufrir realmente una mayor consecuencia y al que no tenga dinero le va a ser mucho más costoso enfrentar esa consecuencia, ¿bien? Así que en ese sentido perseveramos en que debiera haber una pena de suspensión acorde a la norma tradicional, habrá un espacio para aprobar quién conducía, ¿bien? Pero no puede eliminarse ello. Por otro lado, también creemos que es necesario reforzar el procedimiento de impugnación respecto a la decisión administrativa, reforzar un poquito el debido proceso, lo establece la norma pero queda un poquito en el lenguaje restringido, establecer tal vez más que la fuerza mayor, en fin, una situación justificada que amerite la impugnación judicial, es necesario que el acto administrativo tenga un control judicial y creemos que una reclamación dentro de ciertos plazos de la decisión que haga el subsecretario, permitiría debidamente recordar el debido proceso y una instancia aprobatoria para que el juez absuelva si es que hay mérito para ello. Esas serían en general nuestras indicaciones que están en este documento y que le hicimos llegar, señor Senado. Gracias. Gracias. Gracias.